En Caracas, donde estaba el presidente Maduro en su acto, uno en su recto trataron de matar a mi presidente, pero no pudieron, gracias a Dios la vida. Me llamó a mí como especialista de desactivar bomba, les voy a decir cómo se desactiva la bomba del dron que llegó donde estaba el presidente, gracias a Dios que no le pasó a mi pobre presidente de la república. Este cable, sin tocar el dron, este cable rojo, se desactiva con el carnet, con el número 3 del carnet de la patria. Listo. Ya lo puedo tocar. Sin tocar el cable azul, que puede hacer contacto con el cable amarillo y hacer que explote la bomba. Entonces, ¿cómo se hace? En el código número 3 del carnet de la patria, aprieto el 2 del código y desactivo aquí. Inmediatamente se va a activar un misil. En el QR. En el código QR. Se activa un misil que apunta directamente a Miraflores. La vera. Pero ese, ese, no va a Miraflores, va a la Casa Amarilla. Desactivo aquí el código y activo el serial. Los rotores del dron empiezan a girar. Pero no puede explotar porque ya se activa aquí. Y, inmediatamente, aprieto a aceptar. Cuando me llegue el número y el monto de los reales que me apositaron por el bot. Y, pish, puede alcanzar los rotores, pish. La vera. Es prota, plaza. Se desarma. Se desarma, pero no es prota. La vera. Eso es lo que quiero hacer con mi presidente, no lo puedo. ¿Y dónde fue diseñado ese dron, pues? En Tel Aviv. ¿En Tel Aviv? Sí. ¿Dónde queda eso? República Bolivariana de Tudankuí. ¡Verga!